Hola a todos, espero que se encuentren bien. Voy a retomar los videos relacionados con el tren de engranajes, en este caso un tren de engranajes compuesto. Cuando uno sabe que es un tren de engranajes compuesto, es cuando encontramos más, uno o más engranajes, ¿no es cierto?, en un eje. Por ejemplo, aquí hay dos. Si hubiese tres, cuatro, sigue siendo compuesto. Si hubiese un engranaje por eje, es un tren de engranajes simple. Entonces, la idea, bueno, esto ya, como ya lo han visto en otros videos, ya está simulado, ¿no es cierto? Ahí se puede ver que todos los dientes engrenan. Y lo que yo hice fue crear una carcasa basándome en algunos principios técnicos, ¿no es cierto?, de plástico por inyección. Por ejemplo, nervios estructuradores, soportes para ejes, etcétera, etcétera. También yo hace tiempo tenía este housing para contener dos pilas AA. Acá el interruptor lo bajé en McMaster y lo escalé para que, obviamente, estuviese acorde al contexto de este ensamble, donde acá estamos ocupando un motor de 9 volt de caja cilíndrica. Acá también coloqué unos décals que aparecen acá. Aquí se pueden ver que están como desgastados, transparentes. Ahí se ven esas manchas. Eso lo hice en Photoshop. Bajé unos décals de una página que se llama PNG, Joy. Entonces, uno puede colocar el concepto. Yo coloqué advertencia en inglés o peligro. Entonces, uno baja el décal, lo pasa a Photoshop, fondo transparente, PNG, y lo desgasta. También bajé algunos materiales para colocar a la carcasa. Aquí se pueden ver los que coloqué. Entonces, ahí se ve desgastado. Ahí se puede ver el décal, la transparencia. Ahí se puede ver esos colores, ¿no es cierto? Entonces, después cuando se tira un render, se ve bastante real. Bueno, más allá de eso, la idea es poder construir el cable eléctrico que aparece acá. Yo avancé la tarea. Entonces, aquí tengo un cable eléctrico de color rojo. Hizo una carpeta y le puse cable. Entonces, si yo abro esta carpetita, abre ese cable rojo, tendría que hacer el negro ahora y ahí está el rojo. Uno une, obviamente, al switch y del switch pasa a la parte baja del motor. Entonces, la idea es construir el cable de color negro que aparece que hay que, bueno, unir de este punto, ¿no es cierto?, directamente a la parte baja del motor que está acá. Bueno, para ello, estando en la carpeta de cable, yo la voy a activar y voy a crear un nuevo componente que lo vamos a llamar cable negro. Ante eso, voy a hacer desaparecer estos engranajes para que, obviamente, no moleste. Entonces, ahí se ve un poco más limpio. Entonces, botón derecho, creo un componente y acá coloco cable negro. Entonces, aquí ya estamos, obviamente, en ese componente. Entonces, para construirlo, esto, o construir este cable, existen varias formas. Y uno, al navegar por YouTube, hay varios que lo trabajan con spline, con línea recta y spline, etcétera, etcétera. Yo voy a ocupar, vamos a construir una base de líneas con un croquis 3D y después vamos a unir con un spline. Y, obviamente, al spline se le pueden agregar puntos y poder controlar su flexibilidad para poder llegar, ¿no es cierto?, o unir el housing de la batería con el del motor. Entonces, lo primero es construir, acá, acá está el extremo, el borne, ¿no es cierto?, aquí está el borne, donde van a hacer nuestro cable. Yo voy a marcar esa superficie. Entonces, aquí voy a construir el cable. Uno podría marcar un punto, si quisiese, y si se fijan, el punto, la triada, ¿no es cierto?, que está ahí, indica la posición en el espacio, en esa circunferencia. Si yo me ubico en ese punto, ahí se puede ver una línea azul, roja y verde, que es la guía del croquis 3D. Aquí tiene que estar Sketch 3D. Ahora, muchas veces cuesta manejar, en este caso, cuesta manejar la dirección. Por ejemplo, ahí se ve una línea punteada, quiere decir que estoy en el eje azul. Entonces, ahí lo marco y digo OK. Entonces, si yo lo veo en el espacio, ahí se ve esa línea. Entonces, tengo que hacer lo mismo con la parte baja del motor que tengo acá. Por ejemplo, si yo me ubico ahí, yo tendría que ubicar, ¿no es cierto?, la línea roja o el eje rojo para poder trazar. Aquí se puede ver que ya está causando problemas. Tal vez, donde yo no puse el punto, vamos a ver si lo puedo colocar por debajo. Entonces, aquí hay dos puntos dibujados y ahí hay una línea que seguramente se me pasó. Vamos a suprimir eso. Voy a marcar el punto. Ahí. Entonces, el punto está por debajo. Vamos a ver cómo nos va. Ahí se está. Ahí debería estar. Ahí está trazando el eje rojo. Ahí está. Ahí se puede ver. Ahora, esta línea, ¿no es cierto?, yo podría ubicarme acá, ¿no es cierto?, y seguir trazándola. Entonces, si se fijan, esta línea azul con esta otra línea que está acá, tengo que unirla con un spline. Bueno, el spline está acá. Entonces, yo voy a marcar acá y uno puede ir pinchando, arrastrando hasta llegar hasta el otro punto que está acá y le digo ok con la palomita que aparece ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el spline que se genera, hay que arreglarlo porque es como un látigo, ¿no es cierto?, se mueve para cualquier lado bastante flexible. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Acá se puede ver que, mira, aquí hay como 90 grados. Está claro que no debe ser así. Entonces, ocupamos un constraint de tangencia. Marcamos el spline con verso de la línea. Entonces, ahí se puede ver qué pasa, que la línea está, ¿no es cierto?, avanzando hacia adentro del housing y eso es lo que no debe ser. Entonces, lo que se hace es poder manejar el spline de esos puntos o esos nodos. Entonces, por ejemplo, si yo marco ese punto con la letra M, yo lo podría desplazar. Entonces, ahí uno tiene que fijarse la tridimensionalidad de esta línea, ¿se fijan? Entonces, yo podría, digo ok, en este mismo spline, botón derecho y puedo agregar otro punto. Entonces, ahí agregamos un punto, ahí yo lo marco y sobre ese punto con la letra M, yo podría manejar de mejor forma, ¿no es cierto?, ese punto en el espacio. Entonces, ok. Ahora, veamos qué pasa con la tangencia. Ahí se puede ver que ya está tangente. Vamos a ver cómo va el cable. Si yo coloco la figura aquí de lado, se puede ver que este es el piso, la base. Entonces, estos puntos, obviamente, tenemos que moverlo, desplazarlo, para que estén sobre la superficie. Entonces, letra M, que ahí con mucho cuidado uno lo empieza a mover. Por ejemplo, este que está acá. Esa es letra M. Es bastante crítico. Vamos a subirlo. No importa que quede arriba. Entonces, algo por ahí. Sabemos que está en la base. Ok. Entonces, ahora, si vemos el espacio, hay que ver que los cables no se toquen. Pasa por debajo. Y acá vamos a ver qué pasa, porque si yo coloco aquí una tangencia. Ahí se arregló. Perfecto. Bastante flexible el cable. Y terminamos el sketch. Entonces, tenemos eso. Ahora tenemos que darle un espesor. Y ocupamos la herramienta de Pi. Y yo la selecciono. Bueno, aquí hice 200 milímetros a la sección. En realidad, yo puse en el anterior, o en este que está acá, 0.5. 0.5. Entonces, ahí se puede ver. Voy a activar el color cíclico. O sea, desactivarlo para que sean los materiales. Bueno, letra A. Y este, bueno, vamos a ocupar un plástico. Bueno, un plástico aquí, en realidad, podría ser cualquiera. Porque si yo marco esto, hago un doble clic, yo puedo variar color. Entonces, por ejemplo. Por ejemplo, ahí ya quedó negro. Yo lo puedo, obviamente, adjuntar, ¿no es cierto? A nuestro cable. Entonces, ahora, voy para acá. Ya ha terminado los cables, que era el propósito del video. Me voy a render. Y ahí entramos. Acá se puede ver que el piso, ¿no es cierto? El piso está muy arriba. Ahí uno lo puede rectificar. Ahí un reset. Ahí está. Estoy ocupando un foto estudio. De hecho, está muy arriba. Uno puede empezar aquí a que la sombra llegue abajo. Aquí uno puede jugar con la rotación de, obviamente, la sombra. Según el environment que uno tenga. Y lo vamos a dejar algo así. Entonces, ahora, ya está lista la posición. Tengo que activar, obviamente, los engrenajes que no los tenía. Ahí está. Y un close. Bueno. Y ahí de nuevo se me desaparecieron. Ahí está. Y certifico que esté todo bien. Y tiro un render bastante básico. La velocidad del render depende mucho, ¿no es cierto? Del procesador que uno tenga. De la RAM que uno tenga. Entonces, ahí ya estaría concluido. Ahí se puede ver que la casa tiene algunos desgastes. Los décals también lo hice transparente. Y eso era todo el video que quería mostrarle. Agradezco su interés. Y los vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.